...para indicarle el camino a los participantes animadores de esta primera carrera. Bundal, Veloz y Vilo van ubicados atrás de la camioneta rumbo a la bandera roja en alto que les indicará el punto de partida sobre los 1.600 muómetros. Todo armado en la parte de esa foto, metros de largada. La primera carrera clásico. ¿Por qué no puedes? Porque está, viste, como es acá que salió lo mismo por correr clásico. Con el codo, la delantera va a ser puntal. En la segunda, Vilo, en la tercera, lo viene haciendo Veloz. Así los siguientes padres se encuentran en el codo. Viene manejando el ritmo de la competencia, Alberto Fernández, con puntal en la segunda. Ligueca, por el lado antiguo de la pista, toma la delantera con Vilo en la tercera ubicación. Lo viene haciendo Veloz. Los participantes van a tomar contacto con la recta y cuesta. En la delantera, Vilo, maneja con el ritmo de la competencia, representante de Tuostor. Ahora Vilo, con medio cuerpo de ventaja, en la segunda, con la tercera ubicación. Daniel Fernández, que recorre en los últimos mil metros de competencia. En la vanguardia lo viene haciendo por el lúpido. En la segunda, con la vacación, con su equilibrio de ventaja, suelo puntal en la tercera. Desde el fondo viene a la recta y cuesta el ejemplar. Los ejemplares van a tomar contacto con el último codo. Vilo se desprende en su tiempo y encaja con suelo puntal. Vilo se desprende pizar, puntal en la tercera ubicación. Viene cargando el representante, después el cator, segura Veloz. Los participantes van a tomar contacto con el lúpido. En la delantera lo viene haciendo Vilo. En la segunda, con la vacación, con su equilibrio de diferencia, representante de Tuostor. Puntal en la tercera ubicación, va a ser Veloz. Los ejemplares recorren el codo. Vilo se desprende en la segunda, los ejemplares, puntal. En la tercera, lo viene haciendo Veloz. Los ejemplares van a dejar atrás la mitad del último codo. Vilo, siempre Vilo, puntal, Veloz. Así los ejemplares vuelcan el ingreso a tiro de la última final. Se desprende en el clásico Día de la Madre. Viene mandándole adelante la mitad de la segunda, con la vacación, Alberto Fernández con puntal. 300 metros finales, Vilo, siempre Viloz. En la segunda, lo hace puntal. En la tercera, Veloz. 150 metros finales. Se viene aprienzando la guardia. Vilo, en la segunda, lo hace puntal. Pocos metros, pared el disco. Vilo, siempre Vilo, en la segunda, lo hace una tercera, fatal. Pocos metros, pared el disco. Vilo, siempre Vilo, en la segunda, lo hace una tercera, fatal. Pocos metros, pared el disco. Este guarda Vilo, sobre el 2, 1, el grande, la guardia oficial.